El camión de reparto transitaba por Constituyente. Según informó el compañero del chofer, Iván Lento. Recién habían entregado un pedido en Constituyente y Salto. En la esquina con Tacuarembó se produjo el accidente. Yo cuando sentimos, nosotros, mi esposo tiene un local acá y cuando sentimos ya estaba la señora tirada. Y entré, llamé al CEM, que fue lo primero que llamé. Me dijeron que no estaban de guardia, que no podían venir, que ella iba a llamar al 911. Llamé al Círculo Católico, que está a dos cuadras, en la urgencia. Y me dijeron que no les correspondía a ellos porque era un accidente de tránsito. Y llamé al 911, me dijeron que ya venían para acá. El patrullero moró más de 10, 15 minutos y la ambulancia recién llegó. Hace 20, 25 minutos que pasó esto. La verdad que te decepciona porque es de Uruguayo Solidario. Donde está que un médico no puede venir a ver a la señora. O sea, esta situación es horrible, la verdad que es horrible. El chofer está a disposición de la justicia.